que fue asesinado el 19 de enero, aproximadamente siendo las 19 horas. A mi hijo le quitó la vida un uniformado, un miembro de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada. Una sola bala bastó para quitarle la vida a mi hijo. Él es mi hijo, Brando de Jesús Arellano Cruz, un joven de 27 años, deportista, padre de familia. Deja a una viuda, a una madre destrozada. Deja a dos hijos huérfanos. Y no hay justicia, todavía no encuentro la justicia. Se les escapó un elemento de la Policía Municipal. No sé quién lo ayudó, no sé quién comande la policía de este lugar. Pero lo que sí les puedo decir, que ya solicité el apoyo del licenciado Tomás Mundo Arraiza. Él va a ser mi representante legal. Él va a ser quien me represente en el caso y quien haga justicia. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Mandarme atención a víctimas y ofrecerle a mi nuera dos mil pesos mensuales de un programa que simple y sencillamente cuando ellos determinen, se lo van a quitar. Mis nietas, una niña con un soplo en el corazón, una discapacidad en su pierna, un niño de primer año de primaria. ¿Qué les espera a mis nietos? Le quitaron el pilar de la familia, el sustento de esos niños. Una persona trabajadora, luchadora, una persona con mucho futuro, tan solo 27 años. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? ¿Qué es lo que me dijeron en la fiscalía? Que yo no podía imponer que los policías aquí en Lerdo de Tejada patrullan, encapuchados. Son delincuentes, la seguridad pública. ¿Quién la comanda? Por favor, quiero que esto se difunda. Y yo confío en el licenciado Tomás. Confío en él. Yo sé que él va a hacer que se haga justicia y que encuentren a esa persona que todavía no me da ninguna razón ni la fiscalía. Nadie. Por favor, justicia para mi hijo Brando de Jesús Arellano Cruz.